Ya estamos en otoño y en este video te traigo una colección de papel tapiz en colores otoñales y con diseños florales del reconocido pintor Van Gogh. Hola, yo soy Marcela Valdés, tu anfitrión en TIDB by Polanco Decora. En este canal encuentra tendencias, ideas, tips en decoración e interiorismo para armonizar la casa de tus sueños. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Cuando pensamos en colores de otoño, ¿qué colores vienen a tu mente? Sí, correcto. Los naranjas, como la calabaza. Los marrones, los ocres, los mostazas y uno que otro verde. Y bueno, en esta ocasión quiero mostrarte la colección de papel tapiz que tiene ciertos colores de otoño y que además son diseños del reconocido pintor Van Gogh. Por eso su nombre, la colección, es Van Gogh. Algo que caracteriza a esta colección de papel tapiz es su apariencia texturizada como los cuadros pintados por Van Gogh, donde vemos una brocha que tiene formas y que las proyecta en sus pinturas. Asimismo, en estos papel tapiz se ve no un color liso, sino un color que está texturizado en apariencia porque al tacto no se siente esa diferencia. Es un papel liso, sin embargo, en apariencia sí podemos ver esos toques, esas formas de color. Y para entrar en detalles y tener una mejor conexión con esta colección de papel tapiz Van Gogh, quiero darte una breve biografía de este pintor. Vincent Van Gogh fue un pintor holandés que nació en 1853. Fue uno de los principales exponentes del post-impresionismo y llegó a pintar 900 cuadros, pinturas, en los últimos años. De hecho, 900 pinturas las hizo en los últimos 10 años de su vida. Realmente tuvo una vida corta. Murió a los 37 años en 1890. Y una de las pinturas que realizó fue la de el árbol o las ramas de almendro. Que también vamos a ver este diseño dentro de la colección de papel tapiz. En diferentes colores podemos encontrar el trabajo como pintor que lo destacan son sus autorretratos y acuarelas. Van Gogh utilizaba mucho el color naranja. Era un color intenso, lo que a él le gustaba. Y a la vez podemos ver en muchos de sus cuadros esa combinación y contraste con el azul. El naranja y el azul que es una combinación con un esquema complementario según el círculo cromático. Porque el azul está al otro lado, al otro extremo del naranja en este círculo cromático. Y podemos ver ese contraste en su obra más famosa, La noche estrellada, que tiene naranja y azul. Lamentablemente, él no pudo disfrutar de todo el éxito y reconocimiento que después tuvieron sus cuadros. Porque murió a los 37 años, se disparó. No se sabe si fue un suicidio o fue un accidente. Y no fue hasta después de su muerte cuando empezó a tener ese reconocimiento. Porque dentro de sus diseños de cuadros, él buscaba el movimiento y buscaba esas formas y líneas de color dentro de sus pinturas. Un dato curioso es que no vendió más que un solo cuadro en toda su vida. ¿Y quién iba a decir que después de su muerte se iban a vender millones de obras y pinturas de Van Gogh? Por cierto, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para recibir ideas, tips y tendencias en decoración. Y bueno, continuando, te quiero enseñar dónde puedes encontrar este catálogo, esta colección de papel tapiz que está disponible para ti en la página de polancodecora.com. Puedes ver los diferentes diseños, podemos observar los diferentes colores y que ahorita estamos en otoño y que muchos de los diseños que tiene esta colección son otoñales. El papel tapiz mide 5 metros cuadrados, que viene siendo 10 metros lineales por 53 centímetros de ancho y se vende por rollo. Te voy a dejar en la descripción de este video el enlace hacia el catálogo, la colección de Van Gogh en papel tapiz, por si te interesa seguir viendo todos estos diseños disponibles. También déjame algún comentario, hazme alguna pregunta sobre papel tapiz, alguna duda que tengas. Estaré encantada de contestar tus comentarios. Si te gustó este video, te pido me des un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Te veo en el siguiente video. ¡Gracias!